Música María del Rocío Señora, luna sol Moriré y guía y por tu gracia Dios te salve María Todo el pueblo te adora Y resina por día Y vieneło Moriré Ca es Coréjala Licoré el balón cantando ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! San Rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!